Hola a todos, sean bienvenidos a otro pequeño gameplay de God's Kiss Y bueno, vamos a continuar la serie Blue Stage, donde la dejamos en el capítulo anterior Donde describimos las habilidades de la conejita Monica Loren Como siempre, un portado y hasta que se acabe la temporada, está Natalie con su complejo de adolescente Ya hemos hecho los Recon aquí en el World Map No vamos avanzando en el mapa de la campaña, todavía no Recuerden que hay youtubers más avanzados que eso Nosotros vamos a seguir la serie conforme la tenemos planeada Y bueno, en el Deathmatch creo que también ya lo habíamos reiniciado, exactamente Como podemos ver, estamos ganando un poco de monedas para comprar algunas partes y subir algunos pilotos Pero todavía no Regresamos a la base y bueno, sin más que añadir, pues vamos a continuar con la Blue Stage Skills Donde la dejamos Como pueden ver, tenemos 4, 8, 12, 16, 17, 18, 19 pilotos que hemos reclutado Pero vamos a continuar con las que tenemos En este caso, la última piloto fue Nicole Martin Y ahora le toca el turno a Betty Abigail A quien tenemos con 459 medallas En este caso, pues vamos poco a poco, vamos a ver los costumes, disfraces En este caso Betty no tiene muchos, más que el Double Shot Girl Que es un vestido tipo gótico Y que dice, no lo provoques porque soy muy joven para ti Solo confía en mí, de Betty Abigail Ok, en este caso pues se queda con su traje por defecto Vamos a ver los ítems de afecto nuevamente Vamos a desbloquear hasta el 5 o hasta el 6 Muy bien, hasta el tier 6 Vamos a ver El tier 1 que nos da una movilidad de 6 Nos dice Que tiene 22 años Se ve demasiado más joven El tier 2 que nos da defensa de 5 Nos dice que nació el 22 de febrero Hace poco relativamente Y el tier 3 que nos da movilidad de 8 Nos dice que su tipo de sangre es B El tier 4 que nos da defensa de 35 Nos dice que pesa 44 kilos Y mide 166 de estatura El tier 5 que nos da precisión de 300 Nos dice que son 30, 22, 30 Ustedes hacen la conversión Y el tier 6 Que nos dice que le gustan los números pares Y las cosas simétricas Creo que probablemente por si tiene dos armas Y bueno, en este caso Vámonos directamente al perfil de la piloto Vamos a anotar su poder de 27471 Ataque de 2025 Defensa de 471 HP de 13570 Movilidad de 88 Precisión de 4085 Suerte de 284 Casi todos los pilotos que tenemos en este stage azul Tienen los mismos valores Ratio critical de 33 Y damage critical de 130% Estos valores no han cambiado En varios pilotos que hemos descrito En este caso tenemos 459 medallas Vamos a promocionarla lo más que se pueda Muy bien 4 estrellas Y como pueden ver su poder aumentó Muy bien, la tenemos en 5 estrellas Su poder volvió a aumentar Y aquí nos dice que nos faltan 41 medallas Vamos a convertirla de una vez 41 medallas Convertimos y vamos a subirla a 6 estrellas directamente Muy bien Y con eso Para Betty y Abigail Tenemos los affection tier abiertos Aunque ya nos quedamos sin medallas Poco a poco vamos a ir avanzando La tenemos en nivel 64 Y podemos ver que su poder aumentó de 27 a 56 Poquito más del doble Y bueno Vamos a pasar a la parte importante Su unidad Es el Kronos más 2 Es una unidad simétrica Como pueden ver Tiene dos armas de fuego Y es de tipo defensa Vamos a comenzar a describir sus habilidades La primera es Double Fire Que nos dice que ataca a un solo enemigo Su efecto es de 100% de daño de ataque Con un bonus de 2976 de daño Cerramos Y su siguiente habilidad es Barrage Que sería la habilidad Ultimate Y nos dice Bombardea toda la munición que tiene Y provoca al blanco con la defensa más alta Su efecto provoca un 400% de daño de ataque La precisión es reducida un 80% Durante un turno Es decir el turno siguiente al que reciba el ataque Y un 100% de probabilidad de provocar Y robar la defensa del enemigo Con este efecto durante dos turnos Su bonus de daño aumenta a 4460 Vaya una Ultimate muy impresionante No solo destruye sino también provoca robo de defensa Su siguiente habilidad Guard Stance Que nos dice que crea un escudo De absorción de daño cuando el HP Está por debajo de su 30% Efecto crea un escudo defensivo Y su nivel de daño es de 12958 puntos de daño En este caso no es un escudo Que absorbe tal cantidad de golpes Sino todo este daño Y por último Agent of Steel Que nos dice que incrementa su propia defensa Cuando la batalla termina Y esta dura hasta que la batalla se acaba Su defensa se ve incrementada Por un 83.68% Y bueno En este caso pues hemos descrito Todas sus habilidades Y vamonos al mapa del mundo ahora Muy bien Como es una piloto de tipo defensa Vamos a ponerla directamente Con los jefes finales Yo estoy seguro de que si va a aguantar Todo la golpiza Sobre todo porque ahorita Está en 6 estrellas Muy bien Betty La ponemos en el centro Iniciamos Y confirmamos Esperamos a que cargue Y veremos el resultado del combate Muy bien Comienza la batalla Y como pueden ver al inicio Utiliza Agent of Steel Para mejorar su defensa Muy bien Muy bien Como pueden ver Está aguantando los golpes Bastante bien Y pasamos a usar su ultimate Bien Como podemos ver Es una ultimate Que golpea solo a un enemigo Y vamos a intentar usarla de nuevo Y ultimate nuevamente Yo digo que esta es una de las unidades Más lentas En cuanto a combate Se refiere Y ganamos Muy bien Ganamos una medallita De Emily Windsor Y vamos a regresar Al mapa del mundo Bien Llevamos 8 minutos Y medio De grabación Vamos a continuar Con otro escenario Donde haya 3 oleadas Y muy bien En este caso Lo vamos a colocar A pelear En el escenario 5-20 Con los jefes finales Más pesados De este sector Preparamos Preparamos batalla Y vemos que Nos vamos a enfrentar A unidades Muy pesadas Así que damos clic En start Y confirmamos Y esperamos A que la batalla De inicio Muy bien Como ellos tienen La movilidad Más alta Atacan primero Bien Como pueden ver El lanzallamas Es el ataque Que más daño Puede provocar Usamos Ultimate Una vez más Para destruir Esa defensa Y ganamos Obviamente Si sabíamos Que vamos a ganar Por las capacidades Defensivas Y el hecho De que Betty Tiene 6 estrellas Y muy bien Para este caso Vamos a regresar A la base Porque el tiempo De grabación Se está Terminando Recuerden que Estos videos Solamente duran Entre 10 y 13 minutos Porque únicamente Vamos a ver Las habilidades Y su estilo De juego Y nada más Muy bien No también nos dice Que God's Kiss Es un libre Y muy bien Con esto Terminamos Este pequeño Video de hoy Y bueno Como podemos ver Betty Abigail Es una piloto De defensa Un poco lenta En cuanto a su estilo De juego Pero Entretenida Y bueno Espero que este pequeño Gameplay Les haya gustado Y sin más Que añadir Nos vemos En el siguiente Bye